que es un negocio y que bueno, que el propietario pone el precio que quiere y no se puede hacer nada en contra de eso. Somos totalmente conscientes de eso. Pero también somos conscientes de que hay gente nativa de Generaldeza que hace toda una vida que está pagando alquileres y que ya no se puede más. En este caso somos un grupo de personas que muchos somos monotributistas sociales, hay mucha gente que trabaja en negro, y también hay gente que tiene recibo de sueldo pero que no supera los 150 mil pesos y que no se puede, ya no se puede más. ¿Qué pasa? Somos agradecidos y debemos reconocer que desde el municipio siempre se ayuda y están atentos a cuestiones especiales, pero a nosotros no nos beneficia nada que nos ayuden con el pago de un alquiler o que nos ayuden a acceder a un alquiler porque el problema sigue estando. En mi caso puntual, hace toda la vida que pago alquileres, la municipalidad en algún momento me ha ayudado y lo agradezco, lo reconozco, pero sigo teniendo el mismo problema. Ahora en junio a mí se me cumple el contrato de alquiler, el precio se me eleva a 50 mil pesos por mes aproximadamente, y yo soy monotributista social. Entonces mi pregunta es cómo hago para pagarlo. Si bien yo trabajo todo el día y trato de generar otros ingresos para que a mi hija y a mí no nos falte nada, pero esta situación ya llegó a un punto que me desborda. Entonces venimos a plantear esta situación, esta problemática de muchos, y para ver qué solución se puede dar. Nosotros lo que buscamos en realidad es tener acceso a más planes de viviendas, si bien sabemos que se ha hecho mucho este último tiempo, pero a esos planes nosotros no pudimos acceder por lo que les comentaba recién, porque muchos somos monotributistas sociales o porque el recibo de sueldo no alcanza o supera lo que piden. Entonces la necesidad que nosotros venimos a plantear es puntualmente esa, que tengamos más posibilidades nosotros, que somos la gente quizá de menos recursos. Yo quería comentar lo que decía Fabiana de los loteos que se estuvieron dando. Nosotros no tuvimos la posibilidad de ingresar a los loteos y las cosas que se dieron a través de los años. Sí se le ha dado muchas oportunidades a gente que realmente tiene ese monto para reingresar. Nosotros no hemos tenido la posibilidad. Nosotros lo que vamos a pelear es para que se nos dé la oportunidad de poder tener nuestra tierra, a raíz de que sabemos que ya los alquileres ya están con sus leyes y todo, pero ya no podemos pagarlos y nosotros queremos realmente dejar de pagar alquileres. Realmente la demanda de nosotros es poder tener nuestra tierra y que nos den a las personas vulnerables, porque somos personas vulnerables que no contamos con los requisitos para ingresar a loteos, así como se han hecho alguna vez, que también le ha dado la oportunidad. Sí, yo para agregar algo más, que es realmente algo que nos preocupa como grupo y que tienen que saber es que ahora sabemos que a corto plazo no vamos a tener una solución, pero también está bueno que sepan que a fin de mes hay gente que se va a quedar en la calle y la pregunta nuestra es qué hacemos, qué hacemos, a dónde vamos, porque si bien sabemos que no vamos a tener una solución mañana, pero también está bueno que, no sé, que se trate de, acá no se trata de colores políticos ni nada, yo creo que es un tema que es doloroso para nosotros lo que lo estamos viviendo y generar, no sé, buscar alguna solución de alguna forma. No podemos permitir, bueno, yo en un video que hice de descargo con mucha impotencia dije que me iba a venir a la plaza, no podemos permitir que eso pase, General de Esa todos sabemos que es una ciudad modelo para un montón de cosas, a nosotros también nos gustaría ser parte de esta ciudad General de Esa modelo en este sentido, en el sentido de que podamos tener más oportunidades y más posibilidades de tener un techo propio. Qué orgullo sería para mí tener que contar a la gente que yo me paso todo el día trabajando, pero me pago el techo que algún día va a ser mío. Hoy en día trabajo todo el día, llego a mi casa a veces a las 9 de la noche y estoy pagando un alquiler en donde yo no soy dueña ni siquiera, como dije en el video, de poner una planta. Ese es el tema que nos preocupa y es una necesidad que ya nos desborda porque no sabemos más qué hacer. Hay gente, como te decía recién, que se va a quedar en la calle y qué vamos a hacer, tenemos que ir a la municipalidad a pedir que nos paguen alquiler o que nos ayuden a seguir alquilando. No, no queremos eso. Nosotros queremos y estamos acá y esta lucha se inició por esto, de buscar la solución y de poder acceder a un techo propio, no sé, viviendas sociales, casas de cáritas, en donde nosotros, los vecinos, nos comprometamos a que se paguen las cuotas como se debe, porque también reconocemos que se han hecho casas de cáritas y viviendas sociales y mucha gente ha dejado de pagarlas. Y por culpa de todo ese grupo que no las paga, nos vemos perjudicados nosotros, que somos los que trabajamos todo el día y que realmente, religiosamente, todos los meses pagamos un alquiler porque tenemos manera de probarlo, pero vamos a seguir alquilando siempre. Yo no quiero, en mi caso personal, que mi hija, que hoy tiene 12 años, cuando yo no esté más en este mundo, tenga que lidiar con este tema, que es el tema que yo vengo lidiando toda la vida. Yo quiero que mi hija se quede con un techo y que ella pueda estudiar y progresar y formarse como persona. No quiero que tenga que estar renegando, porque realmente créanme que es humillante y es muy doloroso tener que estar contando la necesidad que estamos viviendo. No estamos en contra de nadie, no vestimos ningún color político, pero necesitamos que todos juntos encontremos una solución. Gracias, Marcela. Leandro. Leandro. Leandro.